Hola Martín, hola Fabián y un saludo a toda la audiencia del EB-12. Un gusto. No, el gusto es nuestro, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos, inclusive los que estamos trabajando en comunicación y en periodismo, es ¿es posible que tarde o temprano la inteligencia artificial nos reemplace? Bueno, es interesante la pregunta porque a pesar de parecer nueva, es una pregunta vieja, digamos. A lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo adelante de algunos acontecimientos tecnológicos importantes, pienso en el surgimiento del carro carril, en todos los desarrollos técnicos de la revolución industrial, siglo XVIII, siglo XIX, que transformaron la vida de las ciudades, las personas. Era una pregunta también recurrente, la transformación a personas que se iban a quedar sin trabajo. Con lo cual es una pregunta que tendríamos que mirar en perspectiva histórica, digamos, ¿no? El tema es lo que esperamos de cada persona en función de su tecnología, me parece que esa es la transformación. Yo creo que en el caso de la docencia, por ejemplo, bueno, tenemos que ver qué es lo que estamos esperando de un profesor, digamos, ¿no? O sea, hay que pensarlo, sí. A ver, no sé si lo... Hola, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, ahora sí. Por ahí pensamos que lo habíamos perdido. Francisco, bueno, con el caso de la docencia, yo he hablado con varios especialistas y todos me decían, el rol del docente es irreemplazable, pero sí la herramienta de la inteligencia artificial, en algún momento hay que emplearla, ¿no? Hay que empezar a utilizarla para fortalecer los procesos de aprendizaje. Sí, a ver, nosotros utilizamos la inteligencia artificial en clase, la usamos para... Nos ayuda a planificar, nos ayuda a pensar temas, nos ayuda a reescribir, nos ayuda a transformar textos, ¿no? Lo que pasa es que lo que... Por eso digo que lo que estamos esperando de un profesor, digamos. Un profesor, digamos, ya no es el único detentor de saber como lo de él hace 200 años, ¿no? Entonces, de un profesor lo esperamos que solo dé una clase magistral que concentre toda la sabiduría, porque era el profesor era el que tenía los libros, ¿no? Entonces, como tenía los libros, es el que podía transmitir y enseñar. El conocimiento, digamos, ahora está diseminado y esparcido por las redes y por todo el mundo. Lo que sí tiene que hacer un profesor, digamos, es, más allá del contenido, tiene que ayudar a construir el pensamiento crítico, a guiar, a orientar, a contextualizar los procesos, a perfoner trabajo colaborativo. Y ese rol, en ese rol, yo creo que el profesor humano, digamos, es irremplazable. Es un curador de contenidos que selecciona, el que supervisa, ¿no? Y que acompaña las trayectorias de cada estudiante. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial o una máquina. Eso lo hace un profesor humano, digamos. Pero tenemos que volver a redefinir el rol en el que estamos parados, así como pasó ante otras tecnologías que, digamos, las profesiones y los trabajos humanos se fueron redefiniendo y reperfilando. Claro, claro. Hay un pensamiento generalizado, que, bueno, yo creo que es acertado. De hecho, cuando fue evolucionando tecnología, se fue justamente limitando el trabajo humano en algunas áreas donde ya no era necesario. Y uno entiende que aquellos trabajos que son monótonos, repetitivos, probablemente lo va a hacer la inteligencia artificial y quizás lo haga mejor que las personas. Ahora, el trabajo de un docente, si es repetitivo y monótono, no es porque lo está haciendo mal. Sí, digamos, yo creo que hay tareas que, obviamente, la inteligencia artificial hace mejor. Digo, yo lo escribí hace poco, ¿no? El tema de ordenar información, clasificarla. Bueno, eso lo hace en muy pocos segundos. Y es un tiempo que a una persona, carne y hueso, le tomaría días y semanas hacerlo. Hay una cuestión de optimización del tiempo, ¿no? Pero, bueno, digamos, todos los trabajos que tienen que ver con lo discursivo, con lo sexual, con el trabajo cognitivo, se van a ver ya transformados por la inteligencia artificial. El tema es que nosotros, como seres humanos, tenemos que ver, digamos, bueno, ¿dónde está la complementariedad y cuál es el aporte realmente de valor que tiene nuestra actividad? ¿Qué tiene que ver con la gestión del contacto humano, la gestión de los grupos? Digo, sabemos que las personas somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros para desarrollarnos, para vivir, para no enfermarnos. Entonces, bueno, ahí está el potencial de ese profesor humano, ¿no? El que va generando nuevas experiencias de contacto con la realidad. Eso lo hace el profesor humano, digamos. Claro, claro. Recién lo escuchaba, esto que estaba desarrollando, y no podía evitar pensar que también hay otro tema que ya, de hecho, está generando controversia, que tiene que ver con la terapia, ¿no? Para las cuestiones de salud mental. Algunos piensan que va a ser posible, quizás no reemplazar al psicólogo, mucho menos al psiquiatra, pero sí como una asistente o por lo menos una primera intervención poder utilizar la inteligencia artificial. ¿Está tan desarrollado este tema? Yo la verdad es que no sabría decirle, porque no es un área que yo trabaje en el tema de la salud mental, pero bueno, entiendo que todos estos desarrollos tienen que tener una supervisión, una regulación, así como para ser psicólogo o ser psiquiatra hay que tener una matriculación y una formación específica, porque no están trabajando con la subjetividad de las personas. Entiendo que cualquier desarrollo en ese sentido debería contar con una perspectiva regulatoria fuerte por parte del Estado y también con una mirada ética respecto a los procesos que suyacen, digamos. Es lo que yo creo, pero insisto, no soy especialista específicamente en el tema. No, por supuesto. Doctor, con respecto a la importancia o la magnitud que tiene en la vida cotidiana, en la sociedad, obviamente en este momento histórico, ¿es equiparable a qué otro momento de la historia? ¿El boom de Internet, por ejemplo? ¿Alguna revolución industrial? ¿Con qué otro momento podríamos comparar la inteligencia artificial? Y yo no sé específicamente, todavía me cuesta poder llegar a compararlas, pero bueno, nosotros los seres humanos hemos vivido revoluciones de tal magnitud, ¿no? La aparición de la escritura, por ejemplo, transformó radicalmente muchos procesos en sociedades que no eran alfabetizadas, ¿no? La escritura permitió el surgimiento de la transmisión de la cultura, el ordenamiento del Estado, digo, la aparición de ciertos grupos sociales que manejaban esos signos y que podían comunicarse, ¿no? La estadística, la imprenta, por ejemplo, el advenimiento de la imprenta de Uten, pero también transformó Europa en el mundo a partir de la posibilidad de la discusión de textos que antes estaban reservados en manos de diéreos o de la iglesia, aparecieron interpretaciones disímiles, con lo cual son revoluciones que nosotros ya hemos vivido, lo que pasa es que cuando nos toca vivirla de cerca nos parece que todo es radical y todo es profundo, pero hemos vivido revoluciones similares y bueno, hemos visto algunas transformaciones y algunas continuidades también, ¿no? Claro, claro. Aprovecho, doctor, que lo tengo en comunicación, sé que es docente tanto a nivel superior como a nivel secundario, está el planteo de qué hay que hacer con el secundario, ¿no? Está el proyecto, por lo menos está diagramando este proyecto de transformación del secundario. En su opinión como docente, ¿hacia dónde deberíamos ir en ese camino? Y yo creo que yo hace 20 años que estoy en el sistema de enseñanza secundaria y creo que de los sistemas, de todos los niveles del sistema educativo, quizás el sistema en nivel más catigado, más descuidado, digamos, ¿no? Donde todavía seguimos privilegiando una formación enciclopedista en materias que tienen poca conexión entre sí. Tampoco sabemos bien, digamos, cuál es el fin último. Como antes uno decía, bueno, el secundario prepara para el trabajo, prepara para la universidad. Claro. Y hoy eso no está del todo claro. ¿Por qué? Porque faltan articulaciones con el resto de los niveles, articulación con el nivel universitario, articulación con el nivel primario, y también porque creo que no es solamente una cuestión curricular, no es solamente cambiar el plan de estudio, sino que también hay que repensar para qué queremos el secundario, pensar la formación docente también, que es una cuestión que a veces no se menciona, y también, bueno, las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no? Porque acá aparecen en Ciudad de Buenos Aires, por ahí hay ideas de hacer proyectos por escuela, es muy interesante en la teoría, pero después los profesores están tres horas en un colegio, dos horas en otro, tres horas en otro. Entonces es difícil que eso realmente, que una transformación se produzca si no hay un cambio en la matriz, digamos, ¿no? Es una cuestión que excede a la acción curricular, a las materias o al plan de estudio, no hay que pensar la formación docente, las condiciones de trabajo de los docentes, y ahí me parece que vamos a tener un poco una respuesta más acertada. Bien, doctor, ha sido un gusto hablar con usted, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y bueno, un gran saludo a la provincia hermosa de Tucumán. Bien, que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Francisco Arry, docente de secundario y también universitario en la Universidad de El Salvador.